Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hermanos, aprender a tomar decisiones, piense usted esto, es casi el mayor tesoro que usted le puede dejar a sus hijos, si usted le deja a sus hijos, la capacidad de tomar buenas decisiones, les ha dejado un tesoro que les va a servir toda la vida, porque no hay día de la vida en que no tengamos que tomar alguna decisión. Por otra parte, tomar decisiones también significa cultivar un espíritu de independencia y de libertad. En la época en la que vivimos, podemos decir que quieren hacer de nosotros un rebaño de esclavos felices, o de gente distraída, o de adictos, todas estas palabras indican las estrategias básicas de manipulación que encontramos en nuestra sociedad. Manejar gente adicta puede ser incómodo, pero es sencillo, porque a cada uno lo vas manteniendo contento con lo que le gusta, y mientras tú les estés dando lo que a ellos les gusta, serán fieles a ti, no te van a abandonar. Esa es la ventaja que tiene trabajar con adictos. Y esa es la explicación de por qué en nuestro tiempo se están multiplicando iniciativas para aumentar los adictos. Facilitando el acceso a la droga, facilitando el acceso a la pornografía, facilitando el acceso al juego, a la diversión. ¿Por qué? Porque el que es adicto al juego, el que es adicto al sexo, el que es adicto a la droga, es una persona que no te pondrá problemas, mientras esté recibiendo su dosis. Y eso quiere decir que si tú, que puede ser el gobierno, te calificas como proveedor de esa persona, esa persona será fiel a ti, esa persona luchará por ti, y esa persona jamás cuestionará lo que tú estés haciendo en otras áreas. Por ejemplo, la salud, la economía, la educación, la deuda externa o cualquier otro tema. Por eso, enseñar a tomar decisiones es enseñar libertad, es enseñar la capacidad de pensamiento crítico. Hoy es particularmente difícil esto de aprender a tomar decisiones. Entendamos por qué, y luego damos una serie de instrucciones, porque realmente esa es la predicación de hoy. Hace unas cuantas semanas hacíamos una predicación que llamábamos el tutorial de la misericordia. Hoy tenemos este, que es el tutorial de las decisiones. Eso quiere decir que esta predicación, con los apuntes que yo mismo voy a utilizar, y que va a ser publicada en internet, en el canal de YouTube que ustedes conocen, que se llama Fray Nelson, usted tiene ahí el tutorial completo. Aproveche este momento, aproveche este momento para ver la predicación, aproveche este momento para tomar sus propios apuntes, pero sepa además, que este contenido va a quedar disponible para todos en internet. Porque yo realmente estoy muy, pero muy interesado, en que mejoremos la calidad de nuestras decisiones. Y les repito, no es tan sencillo. Entonces vamos a ver por qué no es sencillo, y después pasamos al tutorial. Posiblemente esta predicación va a ser un poco más corta que otras, lo cual es bastante bueno porque hacia el final de esta asamblea, también les tenemos algunas sorpresas. ¿Por qué es tan difícil esto de aprender a tomar decisiones? Podemos decir, la primera razón es, porque el ser humano, cada uno de nosotros, es social. Somos seres sociales. Somos seres incluso gregarios, se dice. La palabra congregarse viene de la misma raíz de ser gregario. ¿Y ser gregario qué quiere decir? Que a uno le gusta compartir espacios, tiempos, a uno le gusta compartir aficiones, modos de pensar, con otras personas. Además es muy natural, cuando otras personas tienen tu mismo gusto, te sientes más fuerte. Si tú estás, por ejemplo, a favor de un determinado equipo, no mencionemos ningún equipo, por favor. Si estás a favor de un equipo y vas al estadio y hay decenas de miles de personas que tienen tu misma camiseta y que van a gritar con el mismo entusiasmo por los mismos goles, te sientes fuerte. Eso se llama ser gregario. En cambio, hay un peso psicológico muy alto para tratar de ser independiente, para tratar de ser crítico, porque significa que estás rompiendo con algunas de las personas que tal vez son importantes para ti. Si tú, por ejemplo, quieres hacerte católico, y la mayor parte de tu familia es cristiana ortodoxa, como le sucedió a un amigo que es de Ucrania, la familia de él es toda de la iglesia ortodoxa. Y resulta que él, por una convicción muy profunda, él llega a la iglesia católica. Ser católico, cuando toda tu familia no es católica, implica un desgaste bastante fuerte. No es sencillo, porque de alguna manera tu comportamiento distinto, tu manera de pensar distinta va a ser cuestionada. Es posible incluso que seas marginado, vas a ser tratado como una persona extraña. Vas a ser tratado como un traidor a tu clase social, a tu edad, al modo de pensar de tu universidad, o a otros elementos que nos unen a los seres humanos. Entonces, primera razón por la que es difícil aprender a tomar buenas decisiones, decisiones razonables, sensatas, que tienen su peso en Dios. Dos, primera razón, porque somos seres sociales. Es muy difícil ser la única en tu salón o en tu clase que está a favor de la vida y todas las demás, y todos los demás son pro-aborto, y todos los demás, y todas las demás con su pañuelo verde abortista, y tú a favor de la vida, y te sientes raro, te sientes solo, te sientes aislado. Hay un peso psicológico que es bastante alto. No es fácil. Dicho sea, entre paréntesis, por favor, eduquen a sus hijos para que soporten esa presión. Es algo muy importante. En otras ocasiones he comentado, como las familias judías ortodoxas, no que yo esté de acuerdo con todo lo que ellos piensan y dicen, pero las familias judías ortodoxas, desde que el niño es capaz de entender, o la niña, tiene dos años, tiene dos años y medio, y ya ese niño o esa niña está escuchando, nosotros somos el pueblo que Dios eligió. Tú no tienes que ser como los demás. Esa manera de hablar los papás a los hijos, algo tiene que enseñarnos a nosotros, porque si tú no tienes, si tú no das esos principios fundamentales a tu gente, el mundo se los lleva. Entonces, primera razón, porque somos seres sociales. Segunda razón, por la que es difícil tener decisiones independientes. Porque tomar una buena decisión requiere hacer pausas. Y vivimos en la edad, en la época del vértigo, del instante, de la satisfacción y la remuneración inmediata. Vivimos en la época del click y del tap. Haces un click y ya compraste lo que quieres, y ya va a llegar pronto a la puerta de tu casa. Haces un click y ya te baja la aplicación, a tu celular. Haces un click y ya hablas con la persona que quieres hablar. Y haces otro click y ya cortas la comunicación. En la edad de lo inmediato, parece que casi se elogia el no pensar. No lo pienses tanto. Una parte del mercadeo, no todo el mercadeo, ni yo soy enemigo del marketing, por favor. Don Calumnias que se dice en contra mí. Pero una parte del mercadeo tiene mucho que ver con eso. ¿Eso qué? No piense. No piense tanto. Simplemente, haga ese click. Tome la decisión. Pero no es una decisión. En realidad no es una decisión. En realidad, tú no estás tomando la decisión, la están tomando por ti. Entonces, segunda razón por la que es muy difícil tomar buenas decisiones hoy, porque nos han acostumbrado a la retribución, a la satisfacción inmediata. Y cuando nos acostumbran a lo inmediato, lo inmediato no siempre es lo que te va a conducir a la mejor decisión. ¿Qué tal decidir de manera inmediata con quién te vas a casar, o qué carrera vas a seguir, o qué empleo vas a tomar? Eso no es tan sencillo. En la época de lo inmediato, tenemos serias dificultades para tomar buenas decisiones. El tercer motivo, y es el último que vamos a mencionar, es porque, como vamos a ver después en el tutorial, para tomar buenas decisiones, es necesario razonar, reflexionar. Razonar y reflexionar implica utilizar tu inteligencia de una manera orgánica, sistemática, metódica, y una vez más, la época en la que vivimos no nos ayuda para eso. Porque muchas veces estamos en la época de la explosión del sentimiento. Las películas nos presentan las cosas muchas veces así. La gente se encontró, se gustaron, listo, ya, se enamoraron, ya, a la cama, ya, ya. Es decir, lo único que prima es el sentimiento, el gusto, la intensidad de la emoción, pero, razonar, que implica detenerse, capturar exactamente, que está sucediendo, analizar, que se está implicando, poner en una balanza, todo eso, requiere un ejercicio intelectual, que resulta bastante pesado, para algunas personas, y resulta bastante pesado, por una razón muy sencilla, porque no estamos ejercitando nuestra inteligencia lo suficiente. Esto no lo digo yo. Yo mismo soy profesor universitario, he sido profesor de posgrado y de pregrado, y quienes hayan estado en la docencia entre ustedes, me darán la razón. Cada vez, la sensación más fuerte es, qué está pasando con la capacidad de la gente para expresarse. La capacidad de poner ideas ordenadas en un papel. Diga un argumento, presente una argumentación. Más bien la época en la que vivimos, es una época en la que no se argumenta, se caricaturiza, se demoniza, se critica, se insulta. Los que hemos estado hace mucho tiempo, en la lucha pro vida, conocemos muy bien este escenario, y por eso les voy a pedir que me escuchen con paciencia un par de ejemplos. Escriba un mensaje. Toda vida humana es valiosa, desde que empieza en el seno materno. Un mensaje, por ejemplo, en Twitter. No soy una persona que tenga demasiados seguidores en Twitter, como tienen algunas celebridades, como tienen algunos jefes políticos. La gente que me sigue en Twitter está en algo más de 30 mil personas. No es demasiado. Pero sí alcanza a hacer una cifra. Pongo mi mensaje. Toda vida humana es valiosa, desde que empieza en el vientre materno. Ese es el mensaje. Inmediatamente responde una persona. Y también son valiosos los niños que ustedes, los curas, han violado. Observa que esa persona no está oyendo, no está argumentando, ni quiere oír ni argumentar. Su disparo, su insulto, su escupitazo, tiene un único propósito. Silenciar una voz disidente. Entonces vivimos en una época en la que a la gente le cuesta demasiado trabajo argumentar. Demasiado trabajo. Las personas se han vuelto buenas para gritar. Se han vuelto buenas para insultar. No estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas gay. Homófobo. Usted sabe qué significa eso. O sea, usted me está diciendo que yo odio a un sector de la población porque no estoy de acuerdo con una determinada opción política, una determinada opción de familia. Yo tengo razones por las que digo lo que digo. Usted, ¿por qué no oye mis razones? No. Si usted no está de acuerdo, con lo que debería estar de acuerdo, inmediatamente es caricaturizado, es insultado, inmediatamente es etiquetado y despreciado. Entonces hay varias razones por las que es muy difícil tomar buenas decisiones en nuestra época. ¿Cuáles son esas tres razones que hemos dicho? La primera, porque somos seres sociales y aprender a ser distinto es algo muy difícil para muchas personas. Segundo, es difícil tomar buenas decisiones porque vivimos en la época de lo inmediato, la satisfacción y la retribución inmediata y tomar una buena decisión no funciona así. Y lo tercero, es difícil tomar buenas decisiones porque estamos perdiendo como sociedad, estamos perdiendo la capacidad de razonar. Si no estás de acuerdo conmigo, te grito, te etiqueto, te calumnio, te insulto, te recuerdo tu pasado, dominico tenía que ser inquisidor, atención señores, revivió Torquemada, eso no es argumentar, pero eso es lo que sucede. Entonces, tomar buenas decisiones es algo difícil porque estamos en un ambiente que no se presta. pero si miramos lo que nos puede contar la historia, nunca ha sido bueno, nunca ha sido fácil tomar buenas decisiones, nunca. Precisamente es una de las enseñanzas que nos deja Santa Catalina de Siena. Ella describe el impacto que tiene la opinión del mundo, la describe como un río un río cenagoso, caudaloso, imponente, ciertamente hediondo, podrido, pero muy fuerte. Y tú sabes que cuando estás en el río no tienes que hacer nada para que el río te lleve. Y eso es fundamental en esta historia. Lo más cómodo, lo más sencillo siempre es dejarse llevar, dejarse llevar por la corriente y la corriente te va llevando. ¿Qué significa dejarse llevar por la corriente? Significa pensar como todos piensan, ir a los lugares que todos van, reírse de las mismas cosas, hacer lo que todos hacen. Eso es dejarse llevar. Sin embargo, yo creo y vuelvo a la idea del principio, si le quieres dejar un tesoro realmente valioso y permanente a tus hijos, piénsalo bien, porque tal vez el tesoro mayor que le puedes dar o uno de los grandes tesoros que les puedes dejar es la capacidad de tomar buenas decisiones que necesariamente va a implicar una gran capacidad de independencia. Última aclaración antes de nuestro tutorial. Hablar de independencia no significa hablar de simple rebeldía. Cuando decimos aquí independencia no significa una persona que a todo dice no. Cuando hablamos de independencia no hablamos de un anárquico que simplemente lo que quiere es reventar el sistema. Ser independiente no significa que yo contradigo todo. Ser independiente significa que estoy aprendiendo a pensar a fondo y eso significa que hay muchas cosas que son tradicionales y yo las apoyo y hay otras cosas que se han vuelto tradicionales y no las apoyo pero por buenas razones y hay cosas que son muy nuevas y me gustan y las apoyo y hay cosas que son nuevas y no las acepto y tengo buenas razones para no aceptarlas. hay cosas que tienen mucha fuerza y yo las apoyo pero tengo mis reparos tengo mis límites no me convence del todo alguien decía estaba leyendo en este sistema de información que me han oído comentar en otras ocasiones se llama Quora da información de muchas cosas especialmente en lo que tiene que ver con ciencia y matemáticas me fascina surgen también otras discusiones interesantes entonces alguien preguntaba en Quora sobre las señales de inteligencia decía como se reconoce una persona muy inteligente y alguien dio una respuesta con una serie de puntos y uno de los puntos que me llamó la atención es la capacidad de hacer distinciones es decir si estoy de acuerdo pero hasta este punto si estoy de acuerdo pero no en todos los casos si estoy de acuerdo pero hay que tener en cuenta también esto por ejemplo hoy hay gente que se está matriculando en una especie de nueva religión que es el ecologismo a falta de tener un pensamiento trascendental que vaya más allá de lo puramente visible lo más grande que tal vez podemos pensar es el conjunto del mundo la naturaleza el medio ambiente yo puedo entender que muchas personas quieren defender con toda la fuerza el medio ambiente lo puedo entender pero yo quisiera que hubiera más personas capaces de decir yo defiendo el medio ambiente pero y cual podría ser ese pero por ejemplo importante defender las tortuguitas importante defender las focas importante defender las abejas es una de las especies más importantes en muchos sentidos importante defender las abejas importante defender los peces sobre todo los más pequeños pero por favor que la lista no pare ahí importante defender los bebés importante defender los ancianos importante defender los discapacitados importante defender aquellos que quedan privados de los bienes de la sociedad porque son muy pobres o insignificantes entonces si tú eres ecologista y te conmueven hasta las lágrimas las fotos de tortugas con un pitillo en la fosa nasal si tú eres ecologista y te duele ver la ballena llena de plástico en el estómago estoy de acuerdo contigo pero ahora yo quiero preguntarte porque tú no estás de acuerdo conmigo cuando te hablo de otra vida entonces eso eso quiere decir que cuando hablamos de tomar las decisiones correctas estamos diciendo tener la capacidad de decir en qué estoy de acuerdo y por qué en qué no estoy de acuerdo y por qué o hasta dónde estoy de acuerdo y por qué a mí no me vengan con la historia por ejemplo de que la democracia en sí misma es la gran maravilla todos sabemos que la guerra en irak sucedió exactamente por eso vamos a derribar al tirano vamos a acabar con el dictador y entonces surgirá la democracia y entonces los iraquíes irán respetuosamente a las cabinas electorales y depositarán su voto y eso nunca sucedió si la democracia es un gran bien comparado con otros modos de gobernar un país pero un momento ¿cuáles son las condiciones para que una democracia funcione? ¿cuáles son las condiciones para que al derribar a un dictador la situación de ese pueblo no resulte peor de lo que estaba antes? esas preguntas requieren gran razonamiento y requieren saber tomar muy buenas decisiones tutorial de las decisiones son siete puntos siete pasos a muchos de ustedes estos pasos les van a resultar familiares porque son los que se presentan casi siempre cuando se habla de organización de procesos ya se trate de familias ya se trate de empresas o ya se trate de personas primer paso obviamente lo primero que hay que hacer para tomar una decisión es ser consciente de la meta define la meta aclara la meta es muy interesante entrar en diálogo con algunos jóvenes con esta pregunta nada más te noto descontento y estoy seguro que me puedes hacer una lista larga de las cosas que no te gustan las cosas que no te gustan de la casa del colegio de la sociedad de la iglesia me puedes hacer una lista muy larga de lo que no te gusta puedes hacer la lista de las cosas que si te gustan y dentro de esas puedes hacer la lista de las cosas por las que tú estás dispuesto a sacrificar algo para conseguirlo esas son tus metas tus metas son el subconjunto de las cosas que tú valoras subconjunto de las cosas por las que tú estás dispuesto a hacer algo porque si yo valoro que haya más respeto al medio ambiente pero yo no hago nada esa no es una meta entonces es interesante empezar por aclarar esto empezar por aclarar las metas teniendo en cuenta que muchas de las metas pueden parecer un poco abstractas al principio pero jamás jamás menos valoremos una meta porque nos parece abstracta o lejana muchas veces las metas que nos parecen más abstractas son también las metas que indican los principios más profundos en los que se asienta tu vida son los cimientos más grandes que tú tienes yo me he encontrado por ejemplo y para mí esto es grandioso yo me he encontrado algunas veces así hablando con jóvenes y entonces dice yo quisiera hacer algo por el mundo tal vez un adulto se sonríe y dice este todavía no sabe lo que quiere mira el que dice quisiera hacer algo por el mundo ya está diciendo una cosa fantástica mejor dicho un montón de cosas fantásticas ese es un buen comienzo habrá que aclarar habrá que afinar habrá que precisar pero no te sientas mal de tener ese comienzo me fastidia la injusticia que hay en el mundo quiero un mundo que sea más justo ese es un comienzo ese es un comienzo solo que por favor no te quedes en el comienzo entonces hay que seguir preguntando y cuál va a ser tu manera de trabajar para que el mundo sea más justo yo quisiera hacer algo por los pobres yo quisiera hacer algo por los ancianitos yo quisiera hacer algo por los migrantes bien afina a través de ese diálogo pero empieza siempre por ahí fíjate lo que estamos diciendo concentra tu mente en cuál es el plus cuál es el bien que vas a conseguir que quieres conseguir ahí está la clave criticar es fácil encontrarle defectos a tu papá es fácil encontrarle defectos a tu familia es fácil y a la mía también encontrarle defectos e incoherencias a la iglesia a la sociedad a los gobiernos a los partidos a la universidad al sistema académico es fácil y después es muy fácil muy cómodo decir la vida es un asco es muy fácil y qué haces con la vida es un asco vas y te suicidas y se acabó hay algo mucho más interesante que tú puedes hacer qué pasa si empiezas a preguntarte cuál es el bien que te atrae y dentro de ese bien que te atrae cuál es el bien al que tú estás dispuesto a gastarle algo ahí empiezas a encontrar tus metas las preguntas son estas qué deseo y por qué lo maravilloso de estas preguntas que muchas veces suceden en el contexto de un retiro espiritual lo maravilloso de estas preguntas sabes que es que cuando te haces estas preguntas empiezas a salir de la famosa rueda de la que hemos hablado tantas veces porque el mundo quiere meternos en una rueda que se llama producir consumir y entretenerse y resulta que tú tienes 15 años la primera vez que a mí se me ocurrió algo grande que fuera más o menos realizable con mi vida fue a los 15 años y cuando tú empiezas a sentir que puedes salirte de la rueda del producir consumir y entretenerse cuando tú encuentras algo bueno te repito criticar es fácil como no hay familias perfectas criticar a tu mamá es fácil a tu abuelo a tu tío a tu párroco es fácil y que haces con eso que sigue después de eso amargura y que más eso es estéril entonces aquí está el punto cual es el bien que tú vas a construir en cuanto se formula la pregunta por el bien tienes que salirte de la rueda de producir consumir y entretenerse cuál es el bien que estoy deseando y por qué cómo entra eso que yo deseo dentro del gran esquema de mi vida estas son preguntas profundas esto requiere ejercicio de la inteligencia pero esto te libera esto se llama tomar las riendas de tu vida y eso es lo que queremos que no tengan otros que seguir manejando tu vida otra pregunta clave cuando yo pienso en eso que quiero ser en eso que quiero aportar en esa diferencia que quiero marcar hay paz dentro de mí esa pregunta por la paz la vamos a encontrar en otras etapas pregúntate siempre esto porque la paz es un gran indicador por algo dice el salmo busca la paz y corre tras ella porque la paz es una gran indicación y la razón es aquello que simplemente es emoción en el fondo no produce paz entonces por ejemplo tú dices mi objetivo en la vida mi objetivo en la vida es tener una cátedra en Australia o mi objetivo en la vida es un concierto en Londres o mi objetivo en la vida es graduarme de lo vaina sitúate ahí logrado eso que pasa contigo que pasa con tu vida esas preguntas son las que hay que hacer entonces la primera fase es aclara metas y las metas se aclaran hablando esto es muy productivo en un diálogo familiar muy productivo cuando tengan esos diálogos con sus papás con sus hermanos con sus hijos muy fácilmente yo lo sé yo sé que los diálogos familiares muy fácilmente se van a las acusaciones mutuas a lo que está fallando a que usted me hizo a que usted no hace a que usted es culpable por favor rompan ese esquema rompanlo y romper ese esquema es cuál es el bien el bien cuál es el bien que usted quiere traer el bien que usted quiere traer a la vida salgase por un momento de qué es lo que el papá está haciendo mal la mamá está haciendo mal el hijo está haciendo mal y pregúntese cuál es el bien que usted quiere traer segunda fase segundo momento son siete momentos hay que revisarse esto está inspirado por supuesto en Santa Catalina conocimiento a sí mismo hay que revisarse y te tengo las cinco preguntas estrellas para revisar qué tan libre eres en el momento en el que tú empiezas tu camino cinco preguntas estrellas tomadas de muchos pasajes de la vida de esta santa y de otros santos primero miedos cuáles son los miedos que tienes examina tus miedos hay muchas cosas que uno de las que uno no es consciente mira el tema de los miedos hay muchas personas que han escogido una carrera aburrida por miedo a la pobreza necesito algo que me dé dinero porque yo pobre no voy a ser lo que sea menos pobre miedo a la pobreza ¿usted por qué está con ese novio maltratador abusador humillante por qué está porque no quiero quedarme sola ¿eso qué es? miedo y como ya el asunto ha tomado mucho impulso pues me tocará casarme y como el asunto ha tomado mucho impulso tres hijos y al final tenemos vidas frustradas y sobre todo tenemos personas que sienten que en realidad no decidieron bien ¿qué les marcó? miedo examina tus miedos sobre todo ese tipo de miedos el miedo a la soledad el miedo al fracaso el miedo a la pobreza el miedo al fracaso es muy grande porque además muchas veces no hemos contado con el apoyo que queríamos o necesitábamos en etapas claves de nuestra vida y por eso sentimos que vamos a fracasar así que la lista de miedos es importante segunda pregunta ¿estás huyendo? ¿estás huyendo de la disciplina de tu casa? ¿estás huyendo del ambiente irrespirable? ¿estás huyendo del aburrimiento? ¿estás huyendo de tu país? normalmente las decisiones que se toman en clave de huida son malas decisiones alguien decía el que se sale de la olla porque está caliente cae en el fogón que está peor cuidado con la simple huida huir sobre todo huir a la carrera suele ser una pésima idea ¿estás huyendo? examínalo otra pregunta ¿cómo está el tema de las dependencias? por supuesto que no estamos diciendo aquí que tenemos que ser seres aislados a los que no les importa nada a nadie pero hay que ver el tema de la dependencia como está eso hay que examinarlo muy bien por ejemplo el tema de la dependencia se puede manifestar en cosas como estas no puedo vivir lejos de la familia son cosas difíciles de evaluar cada caso es un caso pero esa es una pregunta que hay que hacerse porque esa persona que siente no puedo vivir por ejemplo lejos de mi mamá automáticamente le está dando a esa mamá un poder continuo sobre su vida por eso por eso te digo cada decisión tiene consecuencias entonces no yo no quiero vivir lejos de mi mamá eso que significa que le estoy dando potestad a mi mamá que se meta en mi matrimonio en mi familia para siempre porque no puedo vivir sin ella seguramente hay que encontrar un punto adecuado hay que encontrar un balance yo no estoy diciendo aquí desentiendase de sus papás pero tenga cuidado porque si usted se declara totalmente dependiente usted le está dando poder a aquellos de los que usted depende por eso una de las decisiones más difíciles más trascendentales de la vida es el matrimonio porque claramente el matrimonio implica dependencia si no no sería matrimonio y dependencia quiere decir que usted le está dando poder a esa persona sobre usted tenga cuidado con eso entonces como estamos en el tema de las dependencias cuarta pregunta que he visto a lo largo de los años que es de las más difíciles de aclarar y resolver estoy tratando de demostrarle algo a alguien ay Dios cuánto peso tiene esto a veces queremos demostrar cosas por agradar y a veces queremos demostrar cosas por vencer mi papá mi papá no creía que yo podía con esto pero se lo voy a demostrar pero usted le gusta su carrera que me va a gustar pero yo a ese tipo le voy a demostrar que yo si puedo fíjate que cuando tú estás demostrándole a una persona algo no eres libre estás obrando por reacción entonces examina eso le estoy tratando de probar algo a alguien estoy tratando de probar que si puedo vivir independiente estoy tratando de probar que si puedo estar en otro país o en otro idioma estoy tratando de probar que si puedo sacar adelante mi empresa como sea y la última pregunta dependo de costumbres que costumbres arraigadas influyen en esta decisión que costumbres arraigadas dependen en esta decisión yo conocí por ejemplo el caso de una familia ustedes saben que hay familias en las que cada uno anda por su cuenta pero también hay otras familias que yo las llamo las familias de todos juntos ya entonces en las familias de todos juntos ya si alguien abre una empresa se da por descontado que tiene que emplear a la sobrina ponerla de recepcionista el sobrino tiene que ser el contador el hermano tiene que ser el gerente de ventas la mamá tiene que estar en la mesa directiva todo el mundo da por descontado eso esa es una costumbre en esa familia pero que tanta libertad te deja esa costumbre y de hecho que tan sana es esa costumbre hace unos meses estuve hablando con una persona que me decía mi gran angustia es que mi empresa se está yendo a pique yo por supuesto pues no sé mucho de salvar empresas pero nos ponemos a hablar y en el curso de la conversación me dice y sabe que es lo peor padre que yo sé cómo sacar la empresa y le digo entonces qué pasa que lo que no sé es cómo sacar a mi primo entonces en esa familia la costumbre es esa porque se supone que si en mi empresa no está empleado el primo y el perro del primo y el gato de la hermana y el cuñado y la suegra y si no están metidos todos ahí entonces yo soy una mala persona entonces yo soy antisocial porque lo que me van a decir padre si yo llego a sacar a mi primo que es un desastre él está en el departamento de planeación y el tipo no sabe nada de eso no hay una sola idea productiva que justifique los millones que se ha ganado en dos años y medio que lleva pero si yo lo saco se me viene la familia encima porque toda la familia va a decir cómo es posible que haya hecho eso con ese pobre muchacho lo ha lanzado a la calle acabó con la estabilidad de una familia falta ver falta ver a quien va a meter allá si serán sus amiguitos o sus amiguitas o a quien va a meter son costumbres arraigadas yo he visto perder comunidades vocaciones religiosas vocaciones de comunidad religiosa por esto sin decir ningún nombre esa es una situación que me ha sucedido recientemente hay ciertas culturas donde hay la idea de que si una persona entra a un seminario o una comunidad religiosa entra para ser sacerdote y se supone que a los 8 9 máximo 10 años tiene que ser sacerdote esa es la costumbre de esa cultura de ese país de ese lugar pero resulta que eso cambia mucho cuando tú ya empiezas a mirar las comunidades porque las comunidades no somos fábricas mucho menos fábricas de sacerdotes y sobre todo en las comunidades religiosas más que en los seminarios dioses sanos hay etapas hay pausas hay procesos que llevan su propio ritmo pues he conocido el caso de un candidato de una comunidad religiosa que finalmente se salió y porque se salió porque no soportó la presión familiar que le repetía una y otra vez bueno y la ordenación para cuando y la ordenación y acá si se ordena y que pasó con la ordenación ya preparamos la recepción eso se llama depender de costumbres y no todas las costumbres son sanas pero te digo una cosa esta es la importancia de este tema de las decisiones cuando hay que tomar esa decisión en el caso de la empresa cuando hay que tomarla usted que diría cual es el momento para tomar esa decisión al comienzo ese era el momento para tomarla porque es que uno deja que los problemas vayan cogiendo fuerza y uno deja que las costumbres se vayan arraigando entonces me contaba por ejemplo una señora casada y este es el último ejemplo que doy de esto cuando nosotros nos casamos con mi amorcito el amorcito pesa 135 kilos cuando nos casamos con mi amorcito a la semana llegó mi suegra yo no es que tenga nada contra la suegra de ninguna manera de ninguna manera sin embargo soy muy feliz de mi vocación religiosa y sacerdotal entonces cuando nos casamos con mi amorcito a la semana llegó mi suegra y lo primero que hizo fue empezar a criticar la decoración ay pero ese cuadro ahí pero quien les dijo eso pero como así esa mata esa mata no es de esa no es de adentro eso es de afuera sáquenla venga mijo mijo ayúdenme a sacar la matera cuando esta cuando esta vio que la suegra un día sus manos en la tierra echando a perder su costoso esmalte para mover la matera ella dijo es ahora o nunca es ahora o nunca si yo dejo sacar esa matera ahí la tengo los próximos 40 50 60 años y es muy duro para la conciencia estar uno rezando concédele el descanso eterno sin que se haya muerto entonces fíjate con las costumbres la gente llega hasta donde tu la dejes esos son costumbres entonces que le pasa a mucha jovencita mucha jovencita va a una fiesta y la costumbre en la fiesta es que en la fiesta todos se emborrachan y en la costumbre en la fiesta es que niña que va niña manoseada niña que entra niña manoseada pues será la costumbre de ellos esa no es mi costumbre entonces hay que ver cuáles son las costumbres hay costumbres que son arraigadas no es que aquí todas nos emborrachamos pues serán ustedes yo no me voy a emborrachar no es que aquí la costumbre es esa uno baila y entonces todos nos refregamos con todos pues será usted su abuelita o no sé quién más pero yo no voy a hacer eso resumen las cinco cosas que hay que vigilar para cultivar un pensamiento independiente no estoy hablando de una rebeldía tonta infantil estoy hablando de pensamiento independiente ¿cómo están mis miedos? ¿de qué estoy huyendo? ¿de quién dependo y cuánto y por qué? ¿le estoy tratando de demostrar algo a alguien? ¿qué costumbres arraigadas impactan en esto? pasamos a la tercera fase la tercera fase es la que requiere mayor capacidad de observación fíjate que tomar una buena decisión requiere tiempo pero te repito estas instrucciones que estamos diciendo van a quedar publicadas y yo tengo la ilusión de que te puedan servir no solo en las decisiones que estés tomando ahora sino más adelante también tercera fase ver las opciones ¿y cómo hace uno para examinar opciones? ver las opciones es ver por ejemplo los intereses ¿quién está ganando con esto? hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las personas obran por intereses y obran por intereses a corto plazo y bastante egoístas hermanos la naturaleza humana está contaminada por el pecado si nadie te lo había dicho te lo digo yo y eso quiere decir que cuando te plantean un determinado negocio o proyecto la persona que te lo plantea tiene sus intereses y le importan poco tus intereses esa es la realidad del pecado obviamente si estuviéramos en el paraíso original si toda la gente fueran si todos fueran como angelitos escapados de la corte celestial uno no tendría que pensar esto pero en esta tierra hay que pensarlo la persona que te propone un negocio negocio de plata negocio de trabajo negocio afectivo esa persona tiene intereses haz conciencia de los intereses que tiene esa persona tal vez tu vas a sentir que esta manera de pensar es muy amargada que esta manera de pensar es muy melancólica es muy pesimista tiene un nombre realista el hecho de que tu sueñes un mundo distinto no cambia este mundo el hecho de que tu te ilusiones con un mundo diferente no cambia como son las cosas la persona que te esta hablando usualmente tiene sus propios intereses que quiere esta persona segundo punto a quien perjudica esta decisión así como hay gente que gana hay gente que pierde este camino por el que me quieren llevar a quien perjudica quien va a resultar afectado eso es bueno que te lo preguntes quien va a resultar dañado cuando uno empieza a preguntarse estas cosas de inmediato la conciencia empieza a funcionar a otra escala porque estas son preguntas que uno no suele hacerse de quien se están aprovechando aquí son preguntas muy amargas muy amargas pero son necesarias a quien se quiere perjudicar con esto va a resultar perjudicado con esto cual es la historia de esta situación ubícate sobre todo cuando estas en un ambiente corporativo cuando estas dentro de una institución cuando estas dentro de una organización ubícate ubícate aquí por donde va la gente a que le tienen miedo que están buscando de que se apartan que rechazan eso en el fondo significa ver las opciones o caminos si le quieres dar otro nombre eso se llama ubicarse mira entonces la historia mira los intereses mira a quien perjudica y mira y mira también cuáles son las consecuencias son los cuatro puntos aquí cuáles son las consecuencias que esto va a traer para ti mismo para tu familia para tu hogar por eso uno no debe tomar decisiones a la carrera te proponen un ascenso eso suena bien vas a ganar casi el doble de lo que estabas ganando eso suena mejor tenemos gran confianza en tus capacidades eso suena muy dulce pero seguramente es puro modo de negociarme de ablandarme vas a tener que viajar un poco cuáles van a ser las consecuencias de esos viajes esa es la última pregunta que aparece aquí entonces la pregunta es la historia las opciones los perjudicados y las consecuencias esas son las cuatro preguntas para ubicarse hay que ubicarse entonces tú llegas a tu casa y comentas con tu esposo o con tu esposa hoy hay una avanzada muy fuerte en el plano laboral hacia la mujer sin que importe si es soltera o casada sin que importe si es mamá o no es mamá y es una cosa que me parece tan irónica permítanme que me desahogue un poquito porque la manera como se vende es igualdad para el hombre y la mujer ay eso suena delicioso eso suena bonito por fin llegó la hora de las mujeres y que significa esa igualdad significa más cargos directivos para las mujeres probablemente eso sigue sonando bonito para muchos oídos ya a mi se me despiertan alarmas y eso significa que entonces tendrás que hacer esto y tendrás que hacer esto y esto y esto otro y a que horas voy a ser la mamá que yo quiero ser no la mamá que me imponen ser sino la mamá que yo como mujer quiero ser porque es que claro la historia que nos venden las feministas es que ninguna mujer quiere ser mamá y que le toca ser mamá en contra de su voluntad porque ella lo único que quería era ascender profesional y laboral y económicamente esa es la historia que nos venden pero resulta que mucha mamá si quiere ser mamá y resulta que mucha mamá si quiere disfrutar los hijos y resulta que mucha mamá siente una tremenda alegría de ver lo que puede influir impactar para bien en el corazón de sus hijos y sus hijas resulta que hay mucha mamá que si quiere eso entonces por eso hay que ver las consecuencias cuáles son las consecuencias esto que va a implicar no solamente esto va a implicar en términos de familia que es lo principal en un auditorio como el que nos encontramos sino también en otros campos esto como va a influir en tu salud la gente está despedazando su salud en el altar del trabajo la gente está entregando su salud están llenos de enfermedades y de problemas y muchos de esos problemas tienen origen en tensiones permanentes en mal ambiente laboral entonces por eso digo que me parece una gran ironía que se le ofrezca a la mujer como la gran promoción seguramente cada mujer tendrá que resolver esto yo lo que quiero no es que decida de una manera o de otra lo que quiero es que tome su decisión con los ojos abiertos y que tome en cuenta esto esto que impacto va a tener para mi salud esto que impacto va a tener para mi descanso esto que impacto va a tener para nuestro tiempo como pareja como familia son decisiones difíciles yo estoy convencido lo digo aquí entre paréntesis que muchas de las mujeres sensatas razonables y buenas creyentes van a tener que empezar a tomar decisiones que el mundo va a leer como pérdidas y fracasos pero a mi siempre me anima la historia de aquella mujer que llegó a ser la primera gerente general de una gran empresa llamada Nokia ahora no es lo que era hace unos años pero para los que somos un poco mayorcito recordamos a Nokia como el gran gigante de los teléfonos celulares el primer gran gigante de los celulares fue Nokia empresa finlandesa y cuando llegó la primera mujer a la gerencia general no duró mucho y no duró mucho porque ella hizo estas cuentas o sea dinero colombiano me puede estar ganando 90 o 100 o 300 millones de pesos mensuales lo cual ayuda un poco pero que tan caros me salen esos 300 millones de pesos mensuales cuanto me cuestan a mi esos 300 millones que estoy entregando yo yo por esos 300 millones y renunció esta mujer me parece una persona valiente en la medida en que ella pensó muy bien porque tomaba la decisión que tomaba capacidad la tenía toda liderazgo lo tenía todo pero precisamente porque era demasiado inteligente sabía que una decisión no solo significa dinero y no solo significa prestigio y no solo significa visibilidad y ella tomó la decisión que ella vio que era la mejor decisión algunos se escandalizaron otros como yo dijimos demasiado inteligente esa mujer demasiado cuarta fase la cuarta fase la tercera la llamábamos ubicarse que es el asunto de ver las opciones o caminos la cuarta fase es completar la información eso que significa hacer una especie de pausa crítica con respecto a ti mismo y preguntarte he reflexionado lo suficiente este tema me falta más información volverse a preguntar tengo paz con lo que estoy decidiendo eso hay que volver a preguntarse lo tengo paz con esto que tal que yo esté arruinando mi salud con esto que tal que yo esté arruinando mi familia con esto hay áreas de mi vida que tal vez estoy arruinando con esto tengo paz hay que volverse a preguntar y otra pregunta que he pedido consejo consejo prudente he pedido recordemos la historia de Roboam aquel hijo de Salomón recordemos la historia de Roboam y recordemos como fue esa historia y recordemos que este muchacho tenía que tomar una decisión cuando él heredó el trono de su padre Salomón ya Salomón había muerto las tribus del norte diez tribus de las doce tribus de Israel fueron a buscarlo y le dijeron ya no aguantamos más la carga de impuestos ya no se aguanta más y él tomó una decisión pero resulta que la decisión la tomó escuchando a una serie de jóvenes que eran de su misma edad que eran más o menos sus compañeros de trago de juego y de mujeres y con ellos tomó la decisión otros pensaban de otra manera pero él decidió así ¿cuál es la manera de saber que estoy pidiendo un buen consejo? ¿cómo puedo saber si estoy pidiendo un buen consejo? o dicho de otra manera ¿en dónde encuentra uno buenos consejeros? usualmente debemos considerar como un buen consejero aquella persona que te ayuda a ver los dos lados de un problema el que te dice ánimo tú puedes con todo el mundo te queda chico no el que te dice mira mejor quédate quieto esperemos 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 y siempre te paraliza tal vez no un buen consejero es una persona que te ayuda a ver los dos aspectos sobre todo que te ayuda a ver lo que tú no estás viendo ese es un buen consejero un buen consejero es una persona que te quiere tanto que está dispuesto a decirte lo que tú no quieres oír ese es un buen consejero el buen consejero es capaz entonces de contradecirte yo pienso que lo mío en este momento eso piensas tú un buen consejero es una persona que es capaz de decirte pues esta vez no estoy de acuerdo contigo un buen consejero es una persona que sabe darte razones un buen consejero es una persona que tiene desinterés si la persona tiene algún tipo de interés económico de poder de dominación o afectivo contigo ya eso seguramente lo descalifica ojo que esto pasa también en la iglesia hay también una tentación en el sacerdote especialmente una cierta tentación de dominación hay que tener cuidado con eso por eso yo que por mis circunstancias tampoco es que alcance a ser gran cosa de lo que se suele llamar dirección espiritual siempre advierto a las personas me parece clave que tú oigas otras voces y sobre todo que en el sacramento de la confesión tú puedas escuchar otras personas no me molesta el día que tú quieras confesarte conmigo está muy bien pero es importante que no quedes amarrado o amarrada en tu conciencia conmigo porque hay una tentación en el sacerdote de crear eso cierto como uno no tiene hijos entonces a veces uno va creando como esa especie de dependencia emocional en las personas cuidado con eso uno también tiene que vigilarse entonces el buen consejero te hace ver las caras de la moneda el buen consejero te contradice con razones el buen consejero te dice lo que no estás dispuesto no te gusta oír el buen consejero es una persona que tiene verdadero desinterés quinta fase vamos llegando al final la quinta fase se llama tomar las previsiones fíjate que todavía no hemos actuado mira todo lo que llevamos y todavía no hemos actuado pero es que así es como se toma una buena decisión mire si uno empieza a obrar de esta manera más pausada y es que nosotros somos creyentes por favor como diría santa catalina de siena uno esto lo va sazonando con la oración yo siempre me imagino así como un pimentero no uno va sazonando con la oración todo esto vas a tener una charla con un sacerdote amigo con una mujer que tú sabes que es mujer de oración con el director de tu grupo de oración con tu confesor habitual haces una oración señor ilumínalo no que me diga lo que él quiera ni lo que yo quiera sino lo que tú quieras señor esa oración es clave entonces cuáles son las previsiones cuáles son las previsiones que hay que tomar y todavía no hemos empezado a obrar primero hay que tener plena conciencia que decidas lo que decidas siempre habrá alguien descontento por favor enseñen eso a sus hijos y los muchachos chicos que están aquí escuchenlo directamente toda decisión va a causar rechazo va a causar desaprobación va a causar separación a veces más grave que en otras ocasiones varias veces he contado esta historia y creo que cabe aquí yo estaba becado en la universidad nacional estudiando física y matemáticas cierro la universidad nacional en mayo de 1984 la fuerza del llamado el señor se hace muy potente en mi corazón por supuesto ustedes se imaginarán que les estoy hablando de una de las decisiones más difíciles y trascendentales de mi vida porque se trataba de dejar el camino de la ciencia pura que era el que yo venía recorriendo para entrar al servicio de Dios a través de una comunidad religiosa que es esta comunidad de los dominicos no dije inquisidores dije dominicos el señor en su misericordia no fue una decisión fácil yo no conocía estos pasos porque en aquella época lamentablemente no existía familia espiritual pero bueno a mi manera lo mejor que pude y sobre todo con mucha oración tomé esa decisión yo sabía que iba a disgustar a gente por lo menos durante unos años el disgusto fue muy grande en mi familia después se convirtió en mi principal aliada pero durante mucho tiempo mi mamá rechazó completamente la decisión que yo había tomado y quienes conocieron a mi mamá y ella murió hace unos años una mujer piadosa una mujer de misa diaria una mujer de uno dos y tres rosarios pero ella no podía entender que su hijo dejara una carrera que ella estimaba muy exitosa para entrar en este camino del sacerdocio y la predicación pero no es solo esa historia es la historia también de mis compañeros de universidad que esto también lo he contado yo llego al noviciado en la ciudad de Chiquinquirado noviciado que tenemos los dominicos en Colombia por allá como en mayo o junio del año 1985 recibo una visita de mis compañeros de universidad se pusieron de acuerdo unos 15 o 20 era un grupo grande se pusieron de acuerdo para ir a visitarme y ahí estaba yo no les digo con este hábito porque en esa época utilizaba un hábito más estrecho pero básicamente el hábito de los dominicos me encuentran con el hábito religioso me encuentran novicio y me encuentran feliz y entonces esta gente llega y más o menos las preguntas de ellos son ¿y usted está bien? ¿y a usted le gusta esto? ¿y usted se va a quedar? y como las respuestas fueron sí sí y sí bueno mucho gusto a ellos nunca los volví a ver nunca luego por correo tuve alguna noticia de alguno nunca volvieron a aparecer entonces hay que prever esto y ustedes tienen que enseñar a sus hijos y a sus hijas si vas a seguir el camino del señor eclesiástico 2 prepárate para la prueba o sea si va a haber rechazo va a haber gente que te va a mirar mal si no te drogas como ellos se drogan va a haber gente que te va a mirar mal porque si en tu universidad todos son de izquierda y tú eres crítico con algo de la izquierda te van a mirar mal si tu universidad es de la derecha y tú dices algo en contra de la justicia o mejor dicho de la injusticia social te van a mirar mal entonces hay que enseñar a los hijos esto que siempre vas a desagradar a alguien y que tú tengas la capacidad de desagradar manteniendo la dignidad tuya y de la otra persona y hay que enseñar muy pronto a los hijos este lenguaje tengo mis razones tengo mis opiniones y tengo mis decisiones tú tienes las tuyas vamos a respetarnos enséñale ese lenguaje a tu hijo pronto muy pronto porque lo va a necesitar y eso lo va a hacer muy independiente y lo va a hacer muy libre además otra previsión que hay que tomar el esfuerzo será considerable y prolongado Jesús nos dice el que vaya a construir una torre haga presupuesto a ver si tiene con que acabarla Jesucristo dice si vas a salir al encuentro de un ejército de 20 mil y solo tienes 10 mil examina si puedes o no puedes eso dice Jesucristo otra previsión estos son los últimos pasos antes de ya actuar otra previsión hay aspectos de mi personalidad con los que voy a tener que luchar seamos realistas soy un perezoso de 7 suelas y donde yo voy voy a tener que trabajar entonces yo tengo que hacer la previsión yo tengo que tener las cuentas claras yo tengo que saber esto me va a costar porque yo soy una persona perezosa tal vez ese aspecto de mi personalidad me va a costar bastante otro otro posible aspecto de personalidad soy una persona de criterio muy independiente no me gusta que me estén metiendo en grupitos no me gusta el trabajo en grupo no me gustan los equipos me encanta hacer lo que tengo que hacer y que nadie se meta conmigo yo hago lo que tengo que hacer esa es mi manera esa es mi personalidad si mi hermano pero si usted va a trabajar en esta empresa aquí no es así haga sus cuentas tome sus previsiones a usted no le gusta mucho las reuniones aquí se necesitan bastantes reuniones haga sus cuentas haga sus sumas o lo contrario soy una persona super comunicativa agregaria me encanta la reunión necesito la otra otra persona me encanta me pica la silla me levanto quiero estar al tanto de todo y resulta que en este trabajo se necesita que usted se concentre y llegue a una conclusión y a un resultado haga sus sumas haga sus previsiones que parte de su personalidad puede entrar en colisión con lo que usted tiene que decidir o con lo que usted va a decidir otra previsión si algo falla donde va a haber ayuda yo sé que hay personas que son un poco melancólicas y dicen nadie nadie me va a ayudar usualmente hay más ayuda de la que uno cree o sea personas incondicionales personas que van a meter las manos al fuego por ti tal vez no pero ayuda si se consigue ten presente quien puede ser aliado tuyo en un momento dado y para que esas cuentas hay que hacerlas eso de andar uno por la vida como lobo solitario o como lobo estepario esa no es una buena idea quien puede ser ayuda en un momento dado donde encuentro recursos obviamente vuelvo y digo somos creyentes bendito sea Dios la primera ayuda la espero del Señor eso está totalmente claro pero tengo que mirar también horizontalmente y decir aquí como funciona esto y donde puedo encontrar ayuda eso es bueno tenerlo en cuenta también saber esta persona se ríe mucho conmigo pero si a mi me llega a pasar algo si llega a haber una dificultad no va a hacer nada por mi eso también hay que saberlo para aquellos de ustedes a los que les parezca que esta manera de hablar es demasiado dura por favor recuerden el capítulo segundo el evangelio de San Juan frase que me haya impactado a mi en la vida la frase que cierra el capítulo segundo de San Juan Jesús no necesitaba que le dieran referencia de nadie porque él los conocía todos él sabe lo que hay en el hombre él no se fiaba de nadie Jesús el amoroso Jesucristo manso y humilde de corazón lleno de ternura y amor si él es que el que está lleno de ternura y amor es él no los que lo rodeaban entonces Jesús sabía y el mismo evangelio de Juan dice Jesús sabía quien lo iba a traicionar o sea Jesús sabía esto imaginarse a la gente suponer a la gente desear que la gente sea distinta no es la mejor idea usted trate de tener una cierta claridad hombre para ciertas cosas estas personas pueden apoyar para estas otras cosas no me van a ayudar ese realismo es una previsión necesaria y la última previsión la famosa historia plan A plan B plan C que alternativas hay que alternativas hay tengo toda mi esperanza puesta en este decano no le contaron que se murió entonces cuando usted está en la misa del decano quien cree en ti señor hay que tener alternativas yo sé que esto suena demasiado racional pero es bíblico lea usted los proverbios y esta es la manera como se describe la naturaleza humana de hecho esto que le estoy contando no es amargura es un antídoto contra la amargura porque la amargura donde surge de que yo creía yo creía ese hombre al que yo le entregué todo sin esperar nada a cambio y que le dio nada entonces dese cuenta este realismo es el que previene la amargura de hecho este realismo esta manera que podemos llamar decepcionada de pensar de la especie humana esta manera de pensar de la especie humana es la que prepara el corazón para la alegría yo sé que esto suena muy raro pero es que es así hace poco estábamos celebrando a uno de los santos más alegres San Felipe Neri en Colombia es el 26 de mayo mire usted otro santo muy alegre San Francisco de Asís donde encuentra usted que Felipe Neri diga que hay que creer en el ser humano la gente es extraordinaria la gente no te dejará caer Felipe Neri no habla así Felipe Neri lo que habla es de la raza inmunda de Adán que necesita ser rescatada y precisamente porque somos la raza inmunda de Adán pero hay un Dios que nos ha amado hasta el extremo por eso estamos felices o sea nuestra alegría de donde surge nuestra alegría no surge de que imaginamos a las personas sabemos que la gente es capaz de muchas cosas pero sabemos también que terreno estamos pisando y sabemos también en quien hemos puesto nuestra esperanza después después de que uno ha tomado todas estas fases 1 2 3 4 5 entonces usted empieza a obrar usted empieza a actuar usted empieza a poner en práctica sus decisiones usted empieza a seguir los pasos y los caminos que ve que son los mejores y luego hay que evaluar resultados cómo se hacen las evaluaciones pues hay que mirar cómo están las dinámicas de tiempo recursos y resultados esto te lo dicen en cualquier clase de manejo empresarial siempre hay que mirar cómo funcionan tiempos recursos y resultados objetivos conseguidos eso hay que mirarlo hay que mirar qué ajustes son necesarios le estoy dando demasiada importancia a la vida social tengo que darle más importancia al estudio hay que hacer un ajuste por ejemplo a mí me llama la atención el tema de la música no porque cuando uno ve a un gran artista parte de los grandes artistas es que parece que no les costara trabajo hacer lo que hacen uno mira uno de esos guitarristas así de concierto mundial uno mira uno de esos bateristas que son como del otro mundo uno mira flautistas o violinistas y todo lo hacen como con una facilidad pero es que para llegar a la facilidad hay que pasar por la dificultad escriba esa frase que le conviene para llegar a la facilidad hay que pasar por la dificultad o sea se necesitan muchas horas para lograr ser un Federer para lograr ser un Messi para lograr ser un violinista de conciertos se necesitan muchas horas algunos dicen que para llegar a dominar una técnica se necesitan diez mil horas esa es la cifra estándar que todos dicen se necesitan diez mil horas de práctica si usted quiere llegar a ser un buen predicador usted necesita diez mil horas de predicación no puede hacer predicaciones cortas porque no le alcanza la vida entonces las predicaciones deben ser largas porque si usted hace predicaciones cortas se muere y no completó las diez mil ve todo tiene una razón de ser entonces hay que hacer ajustes pero hay dos preguntas que me gustan mucho en esta parte de la evaluación que personas faltan aquí esto esto es muy bonito por ejemplo para familia espiritual que personas faltan aquí y otra quien más se podría estar beneficiando de esto como quien dice levante un poquito la mirada no se quede solo en esta escala diminuta levante la mirada amplía la perspectiva eso es una buena evaluación entonces la evaluación es ver cómo se están relacionando tiempo recursos y resultados una buena evaluación es mirar los ajustes que hay que hacer y luego hay que preguntarse qué personas faltan aquí colaborando en el proceso y quién más se podría estar beneficiando última fase consolidar y mejorar el proceso volvemos a la santa de siena qué he conocido de mí en este proceso piense usted por ejemplo que usted está haciendo una maestría eso tiene varios semestres cada semestre usted puede llamarlo un ciclo y en cada ciclo usted puede hacer esto o piense que usted tiene una empresa tal vez su ciclo puede ser el trimestre si su empresa es muy grande o tal vez el ciclo para usted es el año y usted mira los resultados del año eso se llama mirar los ciclos ahí es lo que estamos diciendo aquí entonces usted mira el ciclo y usted se pregunta qué he conocido de mí en este ciclo esa es una pregunta muy buena si tú no estás mejorando algo está fallando gravemente me gusta mucho en una carta que escribió Juan Pablo II que se llama Laborem Exerchens que habla sobre el trabajo humano me gusta mucho una afirmación hermosa de San Juan Pablo II dice lo más grande del trabajo no es lo que tú cambias sino en quién te vuelves lo más grande del trabajo es el cambio que sucede en ti y de hecho si un trabajo no te está cambiando a ti no está logrando su objetivo la idea es que el trabajo te cambie a ti que te mejore a ti qué estoy aprendiendo qué está cambiando en mí en este trabajo qué he aprendido de las personas que tengo cerca es muy mala indicación que tú termines un ciclo y no hayas aprendido nada y además acuérdate que de quienes más hay que aprender es de los que te caen mal de los que te hacen la vida imposible de los que parecen ineficientes de los que como se dice en lenguaje colombiano te la tienen montada qué debo aprender de esa persona el día que tú empiezas a aprender de tu enemigo empiezas a vencerlo eso dice una obra antiquísima que es muy popular en el medio empresarial esa obra se llama el libro de la guerra una cosa así parecida eso lo venden y lo venden y lo leen no es ni muy grueso yo lo he leído no porque tenga muchos enemigos sino porque hombre uno tiene que prepararse un poco el hecho es que ese libro dice que tú empiezas a vencer a tu enemigo el día que aprendes de él y si tú frente a tu enemigo tomas únicamente la actitud de la coraza del caparazón de la sombrilla para soportar el rato malo estás perdiendo una preciosa oportunidad una preciosa oportunidad no me lo vas a creer pero Dios te pone mucha gente cerca para que aprendas de ellos pero si son mañosos si son personas tramposas si son personas hipócritas mentirosas que usan a todo el mundo usted se acuerda de una parábola donde Jesús nos puso a aprender de un administrador tramposo hay una parábola donde Jesús nos puso a aprender de un administrador tramposo entonces la manera de vencer a tus enemigos es aprender de ellos y si no has empezado a aprender de tus enemigos estás perdiendo tiempo ah no yo no tengo enemigos por favor despierta despierta todos tenemos enemigos porque todos tenemos personas que nos están llevando las cuentas siempre hay alguien que está observando si tú respondes si no respondes si llegaste si no llegaste que cara hiciste siempre hay alguien que lo está mirando a uno porque siempre hay personas que parece que no tienen vida y buscan por eso vida afuera es parte de la naturaleza humana y uno no tiene que amargarse por eso uno tiene que saber que eso es así pero después de saberlo uno tiene que tener la actitud de saber construir a partir de eso porque sabes una cosa nos dice San Pablo que tienes que no hayas recibido si hay algo en lo que tú eres mejor llámalo regalo porque es así es un regalo y si Dios se compadeció de ti se puede compadecer de mí y de otros entonces fíjate las preguntas para mejorar el proceso ¿qué he conocido de mí? ¿qué cambió en mí en este ciclo? ¿qué he aprendido y de quiénes he aprendido en este ciclo? ¿qué mejoras puedo implementar? ¿es adecuada la dimensión grande o pequeña de lo que estoy haciendo? esas son preguntas para mejorar el proceso mis hermanos este es un esquema muy sencillo que tiene numerosas preguntas por supuesto nadie tiene una lista completamente exhaustiva pero creo que esta lista es interesante a mí me gusta mucho y es una lista que te ayuda a tomar mejores decisiones el hecho mismo de que tú te detengas un poco pienses un poco más ores un poco más te cuestiones un poco más pidas un poco más de luz estoy seguro de que va a mejorar la calidad de tu vida y termino donde empezamos hermanos queridos no se nos olvide el mejor tesoro que muchas veces podemos dejar a las nuevas generaciones es aprender a tomar buenas decisiones no decidir pretender ser neutral posiblemente es la peor decisión esa frase también ha rodado bastante si no la conocías escríbela por ahí no decidir puede ser la peor decisión gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén